Truco con limón para tus axilas. Cuando sepas para qué sirve esto, me lo vas a agradecer. Poca gente conoce este truco y por eso lo voy a compartir contigo. Esto me lo enseñó un doctor. Es de muy mal gusto y antiestético cuando nuestras axilas se manchan y se van oscureciendo con el paso del tiempo, ya sea por el uso constante de la navaja de afeitar o por el desodorante. Por eso, hoy te voy a compartir un truco que me enseñó un doctor que te va a ayudar con este problema de una manera rápida, fácil y super económica. Lo primero que vamos a hacer es tomar un limón que esté un poco blandito para asegurarnos de que tenga mucho jugo y lo vamos a cortar por la mitad. Luego, en un recipiente como este echaremos una cucharada de bicarbonato de sodio. Ahora, tomamos el limón y se lo exprimimos encima al bicarbonato. Después de exprimirlo, no botes el limón porque lo vamos a usar más adelante. Ahora, procedemos a mezclarlo bien. El saludo de hoy va para Estela González, que nos ve desde México, y para Rosa Romero, que nos ve desde Argentina. Gracias a las dos por siempre ver mis videos. Si la mezcla te queda muy líquida, puedes echar un poco más de bicarbonato para que te quede como una pasta. Mira mis axilas. Están un poco oscuras. Esto se debe al uso constante de la navaja de afeitar y también a los químicos que contienen los desodorantes. Este truco que estamos haciendo es precisamente para eso. Para quitar toda la parte oscura que tienen nuestras axilas. Lo primero que vamos a hacer es tomar una parte del limón que habíamos exprimido y la vamos a frotar por toda la axila. Y mira como esto empieza a quitar la mancha. Es esta parte oscura que se ve aquí. Luego, tomaremos la mezcla que acabamos de hacer y la vamos a esparcir por toda la axila, haciendo movimientos circulares. Así como lo estamos haciendo. Luego, lo dejamos ahí para que repose por unos 10 minutos. Pasado este tiempo, tomamos una toalla húmeda y retiramos toda la mezcla. Y listo. Mira como queda la axila. Esto te ayudará a aclarar tus axilas y a eliminar todas las manchas causadas por el desodorante y por el afeitado. También sirve para las entrepiernas. Según sean las manchas en tus axilas, puedes hacer este truco por 5, 7 o 10 días. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, quiero limpiar mis axilas, para saber que viste el video hasta el final. Dime de qué te gustaría que hagamos el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!